Yeah, yeah Da King, Da King, Da King, Da King Julius Da King One Lion in the street Marvel Music Joe Damasta Es imposible descartar La posibilidad de contigo fornicar Aunque quizás suene mal Dame la confianza y verás que te vengaste Por tentaciones como tú Naciste en pecadores como yo Como yo, como yo Como yo, como yo Por tentaciones como tú Naciste en pecadores como yo Como yo, como yo Como yo, como yo Acación de afrodita pero humana Casi una diosa la baby demonizada Amasando a su padre porque te hicieron con ganas Solo una noche yo y usted pa' deleítala Y no suficientes y se lo mereces Talla bonita, una diva pero decente En la grosera y eso me encanta Que al caminar sientes rosa en tus nalgas Yeah Yo sé que este es pa' ti Y no lo volveré a repetir Exquisita y ese aroma sutil Quiero borrar de tus labios el robo listic Yo sé que este es pa' ti Y no lo volveré a repetir Exquisita y ese aroma sutil Quiero borrar de tus labios el foquistic Por tentaciones como tú Y esa palabra se exótica En mi mente son sinfónica Por eso te tengo que asegurar Que si te perdería de la manera necesaria De tu tipo yo quiero varia' En realidad nena me encantaría Que fuera mi locaria' Asusto por ser indecente Me vuelvo loco en solo verte the king the king The king, the king Yo, the RED Dime a los Chol Dime lo de tus rojulas Que es lo que estoy, uh Damastar, yeah Dame el brio, loco Qué locura contigo No es igual Por ahí, por ahí Ya aquí, sí All I'm in this street Uh, 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 uh Para mujeres como tú Para mujeres como tú Para mujeres como tú Pero rique�도 com